Así que se reanuda el juego amigos, José Cisnero en el montículo por Cardenales de Lara ante Alí Castillo. Un tanto anticlimática la situación, pero es de verdadera presión y emoción, sin lugar a dudas porque podría resolverse el tercero de la gran final, con un solo picheo. De 3-0 tiene Castillo en este encuentro. Con un toque de sacrificio para el noveno bate y segunda base en la alineación de Lipsonava. Disfruten amigos, el desenlace del tercero de la gran final por IDC. Por el medio el primer strike se lo cantan a Castillo. En la post temporada con hombres en posición anotadora de 3-1. Versátil y productivo jugador, muy valioso para Lipsonava. Segundo strike con este foul. Se pone por arriba en la cuenta Cisnero ante Castillo. Pues se le va un picheo descontrolado. Así de frágil está la situación en este instante. Cerca de este envío, obviamente los árbitros también siguen los mismos que estaban ayer cuando Sedeño toma la segunda por indiferencia defensiva. Debe ser así, por lo que significa la carrera de la tercera. Una mala, dos buenas, corredores en tercera y segunda. Dos outs, final del décimo inning. Batazo de línea hacia el jardín central. Allí va Orlando, no pudo atrapar. Le dio en la punta del guante y las águilas del Zulia. Están dejando en el terreno a los cardenales de Lara. Seis horas ayer bastaron cinco o seis minutos en el día de hoy para que Zulia esté celebrando porque pone la serie tres a cero ante cardenales de Lara. Y Alí Castillo ajustándose en el turno termina vistiéndose de héroe. Esto fue lo más importante, Fernando. Veíamos cómo parecía estar atrasado ante la velocidad de José Cisnero y las águilas del Zulia colocan esta serie a punto de mate. Tres a cero, ya lo mencionábamos. El batazo de Castillo, gran esfuerzo de Paolo Orlando. Bueno, tenía solo esa posibilidad de picar la pelota. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Ahí está Jordani Valdespín, que ha sido también una bujiga para este equipo de las águilas del Zulia. El dominicano y allí la celebración del tercer triunfo de las águilas en esta serie. Más de doce horas tuvimos que esperar para la reanudación de este encuentro, que se definió luego de la pausa con solo siete envíos. Eso fue lo realizado por el dominicano José Cisnero, que recibe este inatrapable por parte de Ali Castillo. Lo decía Fernando, un pelotero realmente valioso para el esquema de Lipso Nava en esta campaña. Castillo, como noveno en la alineación, quien no tenía imparables hoy, conecta esta línea que define el encuentro y pone a las águilas del Zulia a un triunfo. De colocarse entonces como campeón de la campaña 2016-2017. Algo que podrían concretar esta misma noche. De John Ronin y el inatrapable. Si reconstruimos el juego general, Ronnie Cedeño es la pieza más importante, pero en un juego como este, con estas características, con tanto drama, con polémica, que salga Ali Castillo y suelte esta línea. Claro, llegar aquí en este inatrapable con la frialdad después de doce horas, por supuesto que tiene la importancia. Nosotros volveremos poco antes de las siete, con el partido programado para hoy, el cuarto de la gran final, a través de IBC, pendientes entonces de nuestra transmisión.